Música This is tempo Damas y caballeros Esto es música Cortesía Delirios del Sur en Ponce De su anfitrión Quien le habla El que ustedes estaban esperando Te confieso siempre tuve la ambición De ser mío y que me respetaran En la perla y en buen tratillo Cumplí mi sueño de convertirme en esto que ven Teniendo como C de Ponce Y el residencia alirio Yo jamás hablé en mis temas por terceras personas Siempre fui el protagonista y el dueño de mi zona El primero de estos bobos en ver un millón Y el tu padre por tener organización más cabrona Razona O de verdad quiere que saque los archivos De que me están roncando De dinero en efectivo De muchos combos de armas de kilos Ustedes son estúpidos Si fui yo el que inventó ese estilo Cuando ustedes querían abrir paso y buscar ese mérito A ellos estaban pagando con tarjetas de crédito No hice esto por dinero ni por ser famoso Porque antes de la música ya era poderoso Yo hice esto por amor porque sentía que el sexual más vulnerable A través de mí se expresaría También lo hice en parte para limpiar un poco mi imagen Para que no siguiera detrás de mí la policía Por eso mi letra tiene ese impacto instantáneo Porque mis historias son de carácter espontáneo Esto sale en mi natural Sin la necesidad de tener que aparentar un disfraz momentáneo Tú no viviste en lo que yo Tú no oíste y no escribiste Y en un personaje que no era el tuyo Te metiste Yo no cojones Yo no soy ganter de canciones Dime cual fue la parte que no entendiste Por este que está aquí que ustedes existen Por mí es que en la calle ya no está triste Yo siempre entendí el concepto De lo que verdaderamente es esto Que para morir fue el que naciste No jueguen conmigo niño y no provoquen mi odio Estoy muy por encima Me ataco el corazón como el sodio Ahora más que obvio Lo que se comentaba en la calle Que cuando yo saliera Aumentarían los velorios Estoy haciéndolo un recordatorio Por aquello de que por más de una década Mi carne estuvo encerrada Pero ¿dónde estaban ustedes? Cuando hablé de un Mercedes Se les da 4.30 a prueba de bala Esto es un viaje sin escala Treinta mil pies de altura Dos azafatas desnudas Champán con espuma Levanten sus copas Que esta también va por Buda Brindemos por salud Por libertad y por fortuna Lo que yo hice fue monumental Fue histórico Mis colegas en crédulos Pensaban que era insolu Y yo contándome a diario A las 4 pm Y aún así seguía apareciendo En los periódicos Y aún así Mi música inmortalizaba Todos los que me envidiaban Se desmoralizaban Soy lo peor que pudo haber pasado Los que moqueaban Y lo mejor que pudo haber pasado Los que me esperaban Con sentimientos de culpa Yo no conozco el miedo No te compares conmigo Con mi sangre corre hielo De espaldas y espacios Hacia el frente es un vuelo Y al contra mí es difícil Como tocar el cielo Let me shake my jewelry for these niggas out here You hear that? My nigga Tempo Let's get it my nigga He's back Decent Delight